¡Excelente! Seguimos con Enelate por un ser de televisión y llegamos a este bloque, el bloque de César Parra. Vamos a cambiar la música, mi querido Juan Colí, simpática, Malucha Pinto, pero entramos a otra dimensión con el programa de este día jueves. Se nos viene con todo, gracias, Kigui. Se nos viene con todo, César Parra. Vienen con nuevos videos impresionantes, César. Bienvenido un jueves más. ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntame, César, ¿qué vamos a hablar hoy día? ¿Qué video paranormal nos traes? Vamos a iniciar la sección de los fantasmas por región. Hemos hablado tanto de Arica. Claro. En el fondo, las cochinadas que hiciste Leila, la gran... En todas las cosas. Claro. Vamos a empezar a hablar... Oye, se me acaba de ocurrir una idea. Fantasma por región. Fantasma por región. ¿Sabes qué? Se me acaba de ocurrir una idea. Esta sección la debería oficiar Monster. Muy bien, ¿ah? Tengo una idea mejor. A ver. Podría oficiarla quizá a nuestros queridos amigos, Funeraria Carrasco. ¡Ah! Nuestros amigos de Funeraria Carrasco. Sí. Hoy le mando un saludo a Funeraria Carrasco. Me deben todavía una vuelta en Carrosa. Quiero ir en un ataúd. Incluso lo podríamos grabar. Lo vamos a hacer. Y dar una vuelta en la Carrosa. Lo vamos a hacer. ¿Lo podemos hacer? Me gustaría hacer eso. Funeraria Carrasco no le tiene miedo a la muerte, compadre. Excelente. Uy, a todo esto te tenía un regalo de Quillota. Ya. Acaba de culminar hoy día el Congreso de Cementerios Pachimoniales. ¿Ya? Organizado por la Municipalidad de Quillota. Ah. Y te mandaron aquí esta agendita. Ah, qué lindo. El alcalde Luis Meya. Mira. Con su bolsita todo, compadre. ¿Cómo se llama el alcalde? Luis Meya. Dijo que te mandaba este regalo, pero con la condición de que no fuera a Carretera de Agua. Ya. Don Luis Meya, alcalde. Muchas gracias. Esto es de la Agrupación de Cementerios. Reds Iberoamericanas de Cementerios Pachimoniales. Muy bien. Porque acá, Juan Colín, ¿sabes qué? En esta agenda uno puede agendar todos los entierros. ¿Qué más ha dado? No, está todo bien. Oiga, compadre. Muchas gracias. Y me hacía falta una agendita. Cuénteme, ¿qué vamos a tener hoy día? Bueno, primero que todo, como la gente duda siempre, vamos a mostrarles el primero que todo. Vamos a salir de esta espina que teníamos clavada en el video de los bomberos. ¿Te acuerdas? Vamos a subir a los bomberos del terremoto cuando una voz les dice, salgan de aquí. No, tenías ese. Salgamos de esa espinita primero. A ver, eh. Esto es en Concepción. César, a ver. Tranquilo, se me ha parado. ¿Están todos bien arriba? Tranquilo, ya. ¿Están todos bien? ¿Están todos bien? ¿Están todos bien? ¿Están todos bien? Pónganse todos uniformes, cascos, bajen de la guardia. Abajo. La guardia es el lugar seguro. Ahí donde está la radio. ¿Me pasen? A ver, para atrás. A ver, a ver, tíralo para atrás. Máximo volumen. Tíralo para atrás, por favor, señor director. ¿Están todos bien? ¿Están todos bien? Pónganse todos uniformes, cascos, bajen de la guardia. Abajo. La guardia es el lugar seguro. Ahí donde está la radio. ¿Me pasen? Ahí. Ahí. Sí. Es una voz de nociera. Sí, se decía. Dice, salgan de aquí. Tranquilo, se no ha parado. ¿Están todos bien arriba? Tranquilo, ya. ¿Están todos bien? ¿Están todos bien? ¿Están todos bien? ¿Están todos uniformes? ¿Están todos bien? Pónganse todos uniformes, cascos, bajen de la guardia. Abajo. La guardia es el lugar seguro. Ahí donde está la radio. ¿Me pasen? Salgan de aquí. Ahí está. Ahí está. ¿Cuartel de bomberos? Es el cuartel de bomberos en Concepción, uno de los tantos. ¿Ya? Y de hecho, claro, se había derrumbado incluso toda la parte delantera. Y además ellos se estaban preparando seguramente para salir a todas las emergencias, por eso buscaban los uniformes y todas las cosas y dicen, salgan de aquí. En pleno terremoto y esa oferina los cuida y les dice, salgan de aquí. Maravilloso. Pero empecemos con Aríca. A ver, es verdad que desde ahora vamos a empezar a ver videos por regiones. Por regiones, una ocasión especial para que toda la gente se sienta, como dice Malucha Pinto, interpretado. Es verdad. Que se vean ellos mismos. Qué rico ver a Malucha Pinto. Sí, oye, ¿sabes qué? Yo me parezco un poquito a Gonzalo Robles. Es verdad. La quiero, la amo. Yo también la amo. Quiero tenerla empleada en la casa, compadre. Es verdad. Vamos. Vamos. Con el primero de los videos de Aríca. Ya. ¿Qué vamos a ver de Aríca? Por favor, observa esta fotografía. La imagen espectral de una figura humana girada al pequeño y su abuela muestra esta fotografía sacada con un celular a las 5 de la tarde en el restaurante La Tía Marga del terminal Aso Agro. Este hecho, que no tiene precedentes en el terminal, ha dejado atónitos a los incrédulos ya que claramente se ve un brazo con dirección al pequeño. Todo sucedió cuando la familia llegó al restaurante y de pronto el bebé empezó a llorar. Sus padres contaron a una de las garzonas que era debido a una vacuna. Bueno, como puedes ver aquí, estamos en... Yo sé que existe un montón de aplicaciones ahora de Android, de celular, que en el fondo el Ghostcam, que puede fingir un fantasma. Yo las comprobé todas y es efectivamente una aparición en plena tarde. A las 5 de la tarde se aparece este espectro. Es un espectro raro porque lo que va hasta donde uno puede apreciar es la mano, ¿no es cierto? La mano. Justamente. Ahí lo estamos viendo. Ahí estamos viendo. Y el tema es que efectivamente este niño venía saliendo de una operación muy compleja. Ah, tiene su historia. Tiene su historia. Venía saliendo de una operación muy compleja. Se podría decir que estuvo en garras de la muerte, por suerte, salió bien librado. Ya. Pero aparece esta especie de espíritu guía, de espíritu bueno, de espíritu de la guardia lo podríamos llamar. Incluso tiene esta intención como de ángel de la guardia. Claro. Tiene esta intención a lo mejor de protección al niño. De hecho, claro, la mano está en un acto de protección hacia efectivamente el bebé que venía saliendo, como te digo, de una cirugía muy compleja, compadre. Vamos con el próximo. Vamos con el próximo. Sigamos con Arica. A ver, Arica. Aquí te voy a morir. No, yo sé que aquí te va a dar ataque, compadre. Ah, yo estuve en las alitreras, compadre. Habíamos hablado de Humberton también. Humberton. Me ocurrieron muchas cosas en las alitreras cuando he ido, papá. Pero nada como esto. A ver. Nada como esto. A ver. Ella muy bonita, posando para la foto. Pero no notan que hay alguien que los está observando detrás de la ventana. Ah, a ver. Espérate, si de a poquito vamos a ir el acercamiento. ¿Oye, se parece a la Jimena? ¿Se parece a la Jimena nuestra productora? Sí. Antes del domicilio. Mira que te está ahí mirando. A ver. Oh. Una morenaza está mirando ahí. Una morenaza del diablo. Bueno, vamos a ver. A ver. Oh, veí esa carita. Ah, esa carita. Ahí estamos. Claro. Y ojo, no es la única foto en Humberton de este tipo. Y sabe, y sabe. Han salido muchas de este tipo. Y sabe que incluso la, la niña morena que está ahí en el cuadradito, en la ventana, se parece a la niña fotografiada. No vaya a tener una historia con una hermana, una prima, alguien. Se parece, fíjate. Mira, no sé. Yo creo que efectivamente es un fantasma anclado ahí en la historia de dolor de la salitura. Tú sabes que cuando yo fui a Humberton, claro, uno sacaba fotografía, y te cuento algo, en todas las fotografías. Siempre. No, sí, increíble. En todas sale algo. Pero salían estas pelotitas blancas. Los horos. Es en todas. Impresionante. Yo fui a eso de las cuatro de la tarde, me autorizaron a quedarme al anochecer. Y me quedé con mi señora al atardecer, anochecer. Estuvimos ahí en la piscina, sacamos fotos, en la plaza. Y en todos lados salían estas cositas, estas pelotitas. Qué interesante. Vamos con la otra, por favor, señor director. A ver, veamos qué nos depara Arica. Ya, estamos hablando. Esta pequeña niña está jugando en su casa. Ni siquiera es necesario pixelar la imagen de la niña, porque en realidad está tan pixelada la imagen, compadre. Pero mira lo que se pasa, fue al ladito de ella. Un pequeño duende, compadre. ¿Lo viste, no? No, no lo vi. De nuevo, por favor. A ver, por favor, señor director. ¿A dónde pasa? Al lado. ¡Oh! Se pasó. ¿No es cierto? Se pasó. Mucho más pequeño que la niña. Claro. Es un pequeño muñequito, un duendecito, que va en busca de su olla de oro, compadre. Ahora bien, ¿a qué atribuyo yo todo esto que pasa en Arica? En Arica hay muchos sectores de la ciudad que están levantados, muchas villas, que están levantadas sobre lo que fueron los antiguos cementerios del cólera, compadre. Villas completas, casas de villas, villas completas. Sí, claro, condominios, villas. Condominios, etcétera, que están levantadas sobre fosas comunes del cólera. Oye, y esto de los duendes, acerca de todos los mitos que hay, ¿existen más en las casas donde hay niños? Por ejemplo, si yo tengo figuras de duendes, ¿existirían más en mi casa más duendes o no? Hay dos temas ahí. Es malo tener efectivamente figuras de duendes en la casa. Es malo. Siete años de mala suerte pegado. Yo te lo digo por experiencia propia, compadre. No. Una vez vino un compadre, señor, le vende a este duende. Y yo, claro, potentado, compadre, por favor, dame el duende, no hay problema. Compadre, siete años de mala suerte pegado. Esto fue, por ejemplo, por el 1998, hasta el lanzamiento de la guía mágica no pasó nada en mi vida. Oye, yo tengo un duende, vuelvo con un duende. No, sácalo al tiro, quémalo, lléalo al pario, quémalo. ¿En serio? Y tengo en el jardín duendes. No, sácalo también. Quizá en el pario puede ser, en el jardín, pero dentro de la casa, jamás, jamás, por favor, telespectadores queridos, tengan un duende en su casa. Ahora bien, respecto al otro tema, efectivamente sí, los duendes se obsesionan con los niños de la casa. No es que les hagan mal o bien. Son traviesos. Los duendes son amorales. Ya. Y se obsesionan a veces con ciertos, especialmente con chicas. Ah, mira. Hasta los 15 años, etcétera. Hubo un caso muy famoso en Santiago, de hecho, de que la familia se muda porque efectivamente el duende molestaba mucho en la casa. Ya. Cuando en plena mudanza se aparece el duende y le dice a la chica, no me saques de tu vida. Ah, se obsesionó el duende. Se obsesionó. Ah, y debe hacer cosas travesuras por ahí el duende. Por supuesto. ¿Tiene más imágenes? Por favor, pongo el siguiente video. A ver, yo le digo. Oye, que vino armadito, diría César Parra. Arroba César Parra. Molde a rica. Ya. Fíjate. Pasa una persona, ¿ok? ¿Cachaste eso que se asomó ahí? Ah, ¿eso que se movió arriba? El velo típico de los fantasmas. Por favor, de nuevo, señor director. Veamos este fantasma vestido con un sudario que se parece a la imagen. ¡No! ¡No! ¡Qué huevo! Pero es como gigante. O puede estar cerca de la cámara. Ya. El tema es el siguiente. Nuevamente volvemos al tema. Arica está levantado sobre mucho cementerio. Ya sea la cultura chinchorro, ya sea el tema del cólera, etc. Y suceden, por lo tanto, cosas como esta. Cosas como esta. Impresionante, Arica. Vamos a ir viendo cada uno de los mitos con César Parra de cada una de las regiones. Estas son imágenes de nuestro país. Imágenes de Arica. Fantasmas de Arica. Ariqueños. Ariqueños. Fantasmas nacionales. Fantasmas de Arica. Oye, impresionante, ¿eh? Me quedo dando vueltas los duendes, fíjate. ¿Sí? Pregúnte nomás. Voy a preguntar sobre los duendes. Porque, mira. Entonces, ¿a dónde voy a preguntar? En el... ¿Es verdad? Si usted la lleva... Obvio. Pregúntame lo que queráis nomás. Oh, oye, Juacolín. Tiene alguna pregunta. Usted tenía... ¿Se te ha aparecido algún día un duende? Nunca, Daniel Ernesto, pero mi mamá contaba una historia, ella, del campo, que la peñazcaban los duendes. Le tiraban piedras. Que la gente, que las familiares la protegían, pero que igual le llegaban las piedras, los terrones. Sí. Me hace mucho sentido eso. De hecho, los duendes, como te digo, cuando tú no los sabes llevar, te agarran mala y ahí empieza... Ah, ¿viste? Golpiza. ¿Sabes qué me ha pasado a mí en la casa últimamente, mi querido César? Para que, a lo mejor, voy a reflejar lo que dice la gente allá. ¿Qué te pasó ahora? No. De repente, Pedrito, que es mi perro chico, se pone en el pasillo a ladrar, o la Simón, o sea, perdón, la Salita también, que es mi perrita, se pone a ladrar por el pasillo, ladrar, 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 y no hay nadie. Ah, ya. ¿Cómo deja hoy día, en la noche, un puñado de arroz en la cocina? Ya. Como los duendes, al igual que todas las criaturas, como los vampiros, etcétera, son obsesivos compulsivos, señora. Señora, si usted deja un puñado de arroz en la cocina, el duende no se va a resistir contarlo. No. Todas estas criaturas son obsesivos compulsivos. Ya. ¿Y va a aparecer el puñado de arroz? Va a aparecer en otro lado. O movido. ¿Y si lo dejo al lado, el puñado de arroz al lado, mi velador, puede ser? Eso, pero ¿qué? ¿Se está en arriesgado dejarlo en la cocina? Puede ser, Capotaniel. Es que quiero estar al lado del duende. No, Taylón. No, no. Oye, déjalo a los pies de la cama. Ya, a los pies de la cama. No, tampoco. Oye, hoy día lo voy a hacer. A ver qué va a pasar con el arroz. Si eso sucede, tenéis la contratación de que hay un duende. Ya, si el arroz amanece igual, no hay duende. No hay duende. Buen ejemplo para toda la gente. Entonces, si usted cree que en su casa hay duendes, deje un puñado de arroz. Me lares. No solamente hablamos de fantasmas. Además, damos soluciones para usted. ¿Trajo más videos? Por favor, vamos con el próximo. A ver, se cita. Ah, no. Las hermosas aguas de Arica, esta vez... ...nos muestran un fenómeno inusual. Mira lo que sale de las aguas. Acá, lo viste, ¿no? No. Está ahí con la energética. Mira. A ver. Mira, de nuevo, por favor, que estaba tomando la energética. A ver. Mira, sale una extraña. ¿Cómo decirlo? Es como un fantasma con una estela. ¿Lo viste salir del agua? No lo veo, me voy a acercar. Oye, diría, ando ciego, ando sordo. Ando Shakira, güey. Ciego o sordomo. Vamos de nuevo. Ahí está saliendo del agua. Ah, pero ese es un figurín que se forma con el agua y el viento. ¿Tú decís que es una tromba marina? Una tromba... No, difícil, difícil. Mira el oleaje. Ahí aparece, a ver, ahí viene, ahí viene, ahí. Claro. Ah, mira. Y flota, compadre. Si fuera una tromba, efectivamente estaría unida al agua. Sí, claro. Pero se levanta por sobre el agua y se nota un punto negro que podríamos denominar, por decirlo así, como la cabeza, el especho, etc., con su respectivo velo siguiendo. Y es verdad, como que se despega del agua. Ahora, una tromba siempre queda como unida al agua. Debería quedar una estela, un nexo. Impresionante, ¿ah? Son los videos que tiene César Parra en este día. ¿Tenemos tiempo, señor Díctor? Sí, tenemos tiempo. Impresionante. Vamos, usted está en su salsa acá. Por favor. Ya vamos. Continúa, vamos con el próximo. Oye, usted no está jugando. Pero es que haría la guía. A ver. Oye, esto es otra foto. Sacaba un departamento, quinto piso. Ya. Aparece un viejo volando, compadre, afuera. Si te fijas bien, se alcanza a ver el balcón. ¿Ya? Esto está más allá del balcón. Y es una figura humanoide que está pasando, flotando, por fuera del balcón. Claro, estamos hablando de que es un quinto piso, ¿no es cierto? Un quinto piso. Un quinto piso. O sea, no hay por dónde que alguien pase caminando por fuera. Claro, y de hecho se nota claramente en la imagen que está más allá de los barandales del balcón. Eso es verdad. Y tiene una figura humanoide. ¿Sabés qué? Yo la interpreto como la típica imagen del monje encapuchado. Mirá. Que es un clásico también. ¿Y sabés qué? Por ejemplo, ayer con Alberto Urquiza, revisamos los reptilianos. Y fíjate que un reptiliano que se captó junto al presidente de los Estados Unidos, tenía la misma forma de la cabeza. ¿En serio? Sí. Mira. Daniel, creo que tenemos la imagen del reptiliano. A ver. Sí, señor. Tenemos la imagen del reptil. Vamos, directo. Fíjate en esta y en la del reptiliano que le estoy diciendo que anoche la revisamos con Alberto Urquiza. Ahí está, mira. Impresionante. El que está adelante. Mira. Clarísimo. Mira ese reptiliano. Mira, mira el tipo. Mírale la cabeza a César. Mira. Mira cómo se mueve. Pero lo está exponiendo en problemas, po. Es un viejo nomás, po. No, pero mira cómo se mueve. No, pero si mira cómo se mueve. Mira, no tiene nariz, hombre. A ver. Mira. No es un viejo, un reptiliano. ¿No será que tiene una sobredosis de biocuántica? No, hombre. No. No sé, digo yo. Lo quedo mucho. Lo estimo mucho. No me trolea a Alberto Urquiza, pues. No se habrá puesto muy biocuántico. No, si Alberto Urquiza trae todo lo suyo. Mira, y lo que no tenía nariz el reptiliano lo tenía el guardiátra, Juan. Bien. Claro. Lo que no tenía ñata el reptiliano lo tenía. No tenía. Esta chance parece a Juan Carlos Duque, güey. Por eso te digo, no me quedo a meter lo que dio Urquiza. Si Urquiza cree que es un reptiliano, yo se lo compro. Yo también se lo compro. Yo se lo compro. Sí, se lo compro. Urquiza me debió una sesión de biocuántica. Es verdad. Vamos con el próximo video, por favor. Sería bueno un duelo usted con Urquiza. Uy, qué bueno. Sería pelea de Urquiza con César Pá. Ya me puse en mi Facebook, Alberto, me puso César te deseo amor, paz, todo lo mejor. Mira. Y le dije, chuta, abajo le puse con la hoy invita a una piscola y me devuelvo a Alberto. Claro, es verdad. Eso es mucho amor, mucha paz. Sí, es complicado. Extraterrestres versus Pantamba. Vamos al otro. Vamos al próximo. Aquí ya nos vamos un poquito más al sur. Al sur. Cobiapú. Venimos a Ariga para que la gente cache. Había que mostrar esto. Esa es la zona que no se puede hacer. No va a sentar aquí. Mirá, a propósito del Congreso de Cementerios Patrimoniales. Le mando un saludo al alcalde de Guillota. Luis Meya, alcalde de Guillota, se luce el hombre. Que manda una partita. Fíjate al fondo, al fondo. Siempre al fondo de la imagen. A ver. Ya. No, no es ese tipo de naranja. Está más al fondo. Es más. Lo curioso de este caso es que esa figura humanoide del fondo estuvo casi dos horas allá. Oh. Sin que en el fondo lo notaran. Incluso se logró captar un poquito por celular. A ver, lo vimos en el círculo rojito. A ver. ¿Dónde está? Esa es. Ah. Esa es. Una extraña figura de negro que aparece al fondo de este pasillo, de este pabellón del cementerio en Cobiapó. Que tú sabes que el cementerio en Cobiapó es uno de los tres o cuatro declarados monumentos nacionales que va a ir para todo esto. Oye, eh. Y se alcanza a ver en ese fragmento de ese día. En el, eh. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Por dos horas. Dos horas. Fue fotografiado en el fondo. Ojo, sin saberlo ello. Pero en el fondo coincidieron los celulares, coincidieron las distintas fotografías y esta figura seguía parada ahí. Ahora es raro que no ande grabando en un celular en el cementerio. Eh. Lo hace todos los días. Y tiene algún registro. Ah, es que usted trabaja con eso. Usted es un investigador. Claro. Oye, eh. ¿Sabes que un día me va a dar la cosa de ir a hacer un tour al cementerio y voy a grabar? Simplemente grabar para después revisar la imagen. Te ofrezco algo mejor. A ver. Traigamos el cementerio para acá, po. Traigamos al director. Traigamos a... Traigamos al director. A Bernardo Higgins. Don Marcos Sánchez, compadre. Don Marcos Sánchez. Lo vamos a invitar a Melata a la sección de mi querido amigo César Parra. Venga con Bernardo Higgins. ¿Qué más? Está Allende. Está, de hecho, Recavar, está Violeta Parra, etc. Y todos los personajes importantes de este país están sepultados ahí, compadre. Pero ya, vamos a hacerlo entonces. César, muchas gracias por haber estado. Un gustazo. Muchas gracias por el regalo. Saludar al alcalde de Quillota. Saludarlo a usted. Próxima semana nos vamos con la segunda región. Antofagasta. ¿También se ven cosas? Absolutamente. Uy, próxima semana. Región por región. Uy. Llamo César. Nos encontramos el próximo jueves. Compadre. Estamos haciendo Melate por UCB Televisión. Sí, señoras y señores. Ya lo saben, pueden escribir a tu Twitter. Bueno, vos del más allá. No, te dije. Bien, César. Ah, gracias. Eso, bien, César. Oye, una pregunta con todo respeto, César. Sí, por favor. En el cementerio no necesitan un DJ. Vamos al corte de la pausa y seguimos con más. Aumentamos lo que ya sí. Sí, sí. Tenemos pega, Jago. Bien, vamos. Vamos a la pausa en Melate por UCB Televisión junto a Coseche. Con más de 85 años de historia entregando prestigio y confianza a nuestros miles de clientes. Ponemos a tu disposición nuestras 11 sucursales integrales. En Santiago, Avenida Vicuña Maquena 3500, Avenida Vitacura 6937 y en Avenida La Dehesa 1965. También en Rancagua, Curicó, Chillán, Concepción y Coyaique. Te invitamos a conocer nuestra exclusiva tienda en Mall Place Gaña. Tu nuevo modelo Chevrolet 2015 lo encuentras en Coseche. Comunícate con nosotros al 600 580 10000 o en www.coseche.com. Si piensas en Chevrolet, piensas en Coseche. Somos Coseche Chevrolet. Experiencia automotriz.